Como en aquellas clásicas películas de espías, ahora vemos como a través de imágenes satelitales se observa el avance de Huawei, cosa que no es poco, porque como lo mencionábamos en videos anteriores, Huawei está construyendo su propia planta para fundir sus propios chips, con su tecnología mediante una nueva startup secreta de chips, según lo titula el medio estadounidense Bloomberg. Recordemos que el tema viene de tiempo, cuando se colocó a Huawei en la lista negra, cortando el acceso a las patentes para tecnologías estadounidenses registradas en su territorio. Ahora se cree que Huawei ha encontrado la forma de eludir las restricciones. Huawei ya está trabajando con la startup Pensing Micro, empresa situada en Shenzhen. Se encarga de proporcionar equipos de fabricación de semiconductores justamente para este fin. Se dice que equipos de procedencia extranjera también están incluidos, confirmado por varias personas familiarizadas con este asunto. Los registros públicos muestran que Pensing Micro está a cargo de un ex ejecutivo de Huawei y las fotos satelitales muestran que Huawei ha construido instalaciones cerca de la sede de la empresa. Se cree que la gran parte de la producción de Pensing Micro o el total esté destinado a Huawei, aseguran los informantes, que pidieron no ser identificados porque la información es privada. Se espera que Pensing Micro reciba equipos de producción en la primera mitad de 2023, enero a junio, dijo uno de los informantes. Si las operaciones de Pensing Micro son exitosas, Huawei a través de esta empresa emergente evitará de manera efectiva los bloqueos de los Estados Unidos. El informe menciona haber consultado a la empresa donde un representante de Huawei no emitió información al respecto. La empresa Pensing Way Facturing es dirigida por un ex ejecutivo de Huawei. Su accionar es la puesta en marcha del chip para liberarse del límite sobre el uso de tecnologías de chips. Su accionar es la puesta en marcha del chip para liberarse de las limitaciones sobre el uso de tecnologías de chips. En consecuencia, Pensing Micro ayudará a entregar la mayoría de los materiales de salida a Huawei para la primera mitad de 2023. En consecuencia, Pensing Micro ayudará a entregar la mayoría de los materiales de salida a Huawei para la primera mitad de 2023. Debido a que el gobierno de los Estados Unidos impidió que las empresas chinas compraran cualquier material tecnológico estadounidense. No habrían otros medios para conectarse con proveedores extranjeros. Sin embargo, el fabricante de tecnología logró descubrir una forma que puede ayudar a reconstruir la cadena de semiconductores. La empresa Pensing Micro, a diferencia de TCMC, no posee un amplio capital y poder de producción. Sin embargo, podría ayudar a Huawei a conservar una buena posición en varias áreas difíciles en las que la empresa no puede entrar en este momento. Pensing Micro también informa su objetivo de trabajar en tecnologías de 28 nanómetros. Actualmente, la firma apuntará a la fabricación de chips de 14 y 7 nanómetros. Esta fabricación no es la más avanzada, pero serán los pasos previos a un desarrollo más actual. Además de asociarse con Pensing Micro, Huawei también se asoció con algunos fabricantes de chips chinos para controlar mejor su desarrollo de manera más inmediata. Esta sería la clave para salirse de la imposición de sanciones. Según se menciona en la noticia a través de Bloomberg, de la siguiente manera. Si la empresa planea suministrar productos a Huawei, el equipo de fabricación de semiconductores que puede comprar a proveedores estadounidenses estará sujeto a estrictas regulaciones. Si el equipo se compra a proveedores fuera de los Estados Unidos, como Dutch ACML, Holding y Tokyo Electron, el grado de libertad aumenta. Pero estas empresas también necesitan obtener la aprobación de los Estados Unidos según el grado de tecnología de Estados Unidos utilizada en sus productos. Pensing Micro menciona en un comunicado que firmó un contrato con un proveedor y tiene como objetivo comenzar la producción en 2025. No se mencionó el nombre del cliente. Un informante en contacto con la estrategia de Pensing dijo que la compañía planea comenzar a trabajar en la tecnología de 28 nanómetros ya el próximo año. De esta manera y desde las noticias que provienen de este lado del mundo, vemos la confirmación de noticias anteriores que trataban este asunto sobre la asociación y puesta en marcha de su propia fundición de semiconductores por parte del gigante asiático de la tecnología, la insuperable Huawei. Sin más que pedirle su comentario sobre esta noticia, compartan y comenten, dejen un me gusta que nos ayudan muchísimo a llegar más lejos. Esto es todo por esta info, no se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto.